Es Goy es presentado por Campos de Zaná, el aceite de oliva perfecto, la cachiterí, el mejor cachito de Madrid. Estoy en el oficio de encontrar buenas historias y estoy comprometida a documentarlas. A través de entrevistas, reportajes y recorridos, te presento historias personales de éxito, de integración, superación, migración, historias con venezolanidad, historias de América Latina, de España, de Europa. Acompáñame cada semana a cruzar el maravilloso puente que nos une. Bienvenidos a Es Goy. Hoy me gustaría compartir con todos ustedes la historia de mi vida, pero contada con una baraja de cartas. Y es que soy Dania, soy maga y soy de Venezuela. Venezuela es un país muy grande, con más de 20 millones de habitantes. 28.870.000 para ser precisos. Tenemos la caída de agua más alta del mundo, 979 metros de altura para ser exactos. Desde niña siempre me gustó el escenario, pero mis únicos espectadores eran mis hermanos Daniel y Leo. Mi madre era la reina de la casa y mi padre. Mi padre no estaba muy presente. De hecho, me conformaba con verlo tres o cuatro veces al mes. Inesperadamente, cuando cumplí los 10 años, mi madre falleció. Nuestras vidas nunca volvieron a ser las mismas. La mía dio un giro de 180 grados. Pienso en ella las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año. El tiempo pasó y descubrí la magia. Un día, un día vi un mago en televisión. Y en ese momento mi corazón saltó de alegría. Me había enamorado, de su magia, claro. Recuerdo que él tomaba a su asistente y cambiaba su vestido de color. Y en ese momento supe que quería ser maga. Hoy, a mis 23 años, bueno, 33 años, que las cartas nunca mienten. Tengo más de 10 años como maga y hace un tiempo que llegué a España. ¿Ya saben por qué? Vine a España en busca de un futuro. Un futuro que en mi país ya no podía tener. Y a pesar de que sabía que me encontraría muchas cosas en el camino, lo que no me esperaba era llegar a España y enamorarme. Enamorarme de su cultura, enamorarme de su comida, enamorarme de su gente. Y es verdad que tenemos algunas diferencias, por lo menos al hablar. Que aquí digan, ¡qué chulo! Y nosotros, ¡qué fino! Que aquí digan que una persona es muy maja y nosotros que es muy pana. A pesar que yo le diga tío, al hermano de mi padre. Y aquí le digan tío, a todo el mundo. A pesar de todas estas diferencias, hay algo que todos tenemos en común. Y es que todos, en el mundo, estamos en busca de un sueño. Y no importa, no importa qué tan caótica sientas que esté tu vida en este momento, yo te invito a que tengas un poco de paciencia, porque poco a poco tu vida, tu vida va a tomar orden. Todo tendrá un sentido. Que te lo digo yo. Que esta es mi historia y me ha llevado hasta aquí. Y a ustedes, por escucharla, solo les puedo decir... Gracias. Ya la han visto, seguramente la conocen, porque esa historia se hizo viral y sigue y sigue atrapando a todo quien la ve. Realmente yo la repito, Dania, y me siento tan identificada, porque tu historia es la historia también de muchísimos migrantes, obviamente, con sus toques, con sus cambios. Y bueno, porque eres una maga. Y encontrarse con una maga hoy día es algo atípico, porque vemos muchos magos. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo llegaste ahí? Bien, gracias. Espero que tú también. Gracias por la invitación, estar aquí compartiendo con todos y conectándome con mi gente. Ser maga, ser maga es atípico. Espero algún día ya no sea tan atípico, que cada día surjan más mujeres en la magia, pero sigue siendo un mundo de hombres, digamos. Ha sido un camino largo, ya son 13 años dedicándome profesionalmente a la magia, y hace 4 fue que sucedió ese momento mágico en Got Talent, donde me dieron ese pase de oro que realmente cambió mi vida. O sea, gracias a esa conexión que se generó a través de la historia, tal vez en el momento no estaba consciente del impacto que tendría, ni tampoco de que estaba contando la historia de tanta gente. Yo fui allí a contar la mía. Fue muy mágico. Ya después de que se emitió y toda la repercusión que tuvo y las personas que me escribían, era como guau. Y a partir de ese momento dije, esto es lo que quiero transmitir con mi magia. Es que no quiero hacer otra cosa. Y sobre todo te metiste en los hogares españoles, en los migrantes que estaban viendo el programa, un programa con unos índices de audiencias muy altos, un reality show famosísimo en este país, y que llegaste con tu performance muy, muy diferente. Que más allá de lo que uno ve del baile, la interpretación, las acrobacias, llegaste no solo con la magia, sino también con tu historia. ¿Cómo fue construir ese relato? ¿Y cómo fue decidir? Y vamos a poner las cartas sobre la mesa. Literal. Esto es lo que quiero contar. Efectivamente. Fíjate, el proceso fue de varias etapas. Porque cuando a mí me llaman para audicionar en el programa, evidentemente yo acepto. Ya venía de haber quedado seleccionada para otro programa, pero no lo pude hacer por temas de papel. Lo que nos puede llegar a suceder a muchos, y estaba yo muy frustrada. Y cuando me llamé a Gotale, me dijeron que era un casting abierto, que podía audicionar, y dije, esta es la oportunidad. Claro, tienes una oportunidad, porque no sabes si vas a pasar de ronda o no. Entonces es como la primera impresión. Y lo primero que yo pensé en hacer fue algo típico, digamos, de los magos, que es dar a elegir una carta y adivinarla de una manera distinta, con la tecnología. Esa fue la primera idea, y eso fue lo que les transmitía a los del programa. Luego, no sé cómo llegó a mi cabeza el hacer algo un poco más personal, porque algo que me definiera, porque digo, tengo una oportunidad para presentarle al mundo quién soy, cómo es mi magia, por qué estoy acá. Entonces siempre había querido hacer una historia con cartas, es un formato que ya existe en la magia. Sin embargo, yo, por ejemplo, nunca había visto a algún mago hacerlo de una manera personal, contando su historia. Entonces dije, creo que este formato se adapta a lo que me gustaría contar, que es, qué hago aquí, quién soy, de dónde vengo. Y una noche, sencillamente, empecé a escribir el guión, porque quería datos numéricos, y pensé en el Salto Ángel, cuánto mide, 979 metros, perfecto, cuántos habitantes tiene Venezuela, para poder usar las cartas en un principio. Pero esas cartas luego se transformaron en palabras, en imágenes, porque ya necesitaba contar más cosas. Y en una sola noche, pude crear la historia, y cuando la terminé de hacer, o sea, se me salieron las lágrimas y dije, ok, esto es lo que quiero hacer. Esta soy yo, es que esta soy yo. Y seguí esa intuición, digamos. ¿Y a quién se lo presentaste? ¿A quién le presentas eso? La primera vez. Mira, tienes que ver esto, a ver si de verdad... A mi hermano. Bueno, antes de mi hermano, tengo que confesar, yo tenía una cita, con un español. Sí, y la historia estaba como a la mitad. Entonces, durante la cita le digo, oye, yo estaba tan con el hype, de que estoy creando algo nuevo, le digo, ¿te puedo mostrar algo que estoy trabajando? Y me dice, sí, claro. Y le empiezo a mostrar, mira, 31 millones, 879, estaba flipando el chico, y de repente le digo, pero aquí quiero meter una parte, donde hable de los españoles y los venezolanos. Como que las palabras que ustedes usan, y las palabras que nosotros usamos. Y me dio algunas ideas para ponerlo de, qué chulo, qué fino, qué majo, qué pana. Entonces, esa parte para mí era importante, ese contraste, porque al final, es lo único que nos puede diferenciar, ¿no? Este, y era muy gracioso. Entonces, allí empezó a terminarse de concretar la historia. Luego, cuando la tenía completa, a mi hermano, Leonardo. Tengo cuatro hermanos, pero Leonardo es muy fan de mi magia. Y también confío mucho en su criterio. Entonces, se la envié por WhatsApp, él estaba en Costa Rica, y me dice, Dania, esto lo tienes que hacer en la final. Y yo, si no sé si voy a llegar a la final, tengo que hacer la audición. Yo voy con todo. Le dije, bueno, dale, hazlo y tal. Me dice, te va a ir genial. Y yo así, ojalá. Pero me dijo que le hizo llorar y todo. Además que lo menciono en la historia a él, a Daniel, a Leo, a mis hermanos. Fue la primera persona que lo vio. Luego se lo mostré a un amigo mago, que también se emocionó. Y ya, no se lo mostramos a nadie. Luego me fui a la audición. Qué importante eso, ¿no? Y decir, no funciona así o está estupendo. Porque además lo vi en inglés, en America's Got Talent, y maravilloso. Tu inglés todo, o sea, te lanzaste ahí a los leones, porque esos sí son los grandes, grandes del formato. ¿Cómo te sentiste en ese súper escenario? Surreal. O sea, tú imagínate toda la vida desde Chama viendo America's Got Talent, me acuerdo, en Venezuela, y viendo todos esos artistas que iban emocionándome con ellos, cuando le daban el pase de oro, emocionándome con las historias que contaban del talento. Y estar allí, era como, Dania, en serio, estás aquí, ¿sabes? Allí está Simon Cowell, y vas ahorita mismo a hacerle magia en su cara. Estaba nerviosa, pero menos nerviosa que cuando estuve aquí, porque ya iba como con más confianza. Ya sabía a lo que iba, y me lo disfruté muchísimo. Es algo que yo agradezco, haberme podido disfrutar la experiencia, y vivirla realmente. Porque a veces los nervios, pasa todo muy rápido, y ni te das cuenta de, ah, ya, ya terminé la audición. Pero fue surreal, de mucho aprendizaje, ver una megaproducción en un escenario tan grande, con tantos artistas, con un programa, vamos, el escenario más importante en el mundo, ¿no? Televisivamente. Y sumamente agradecida. O sea, estaba alucinando, alucinando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!